¡Hola! Alumnos del Instituto Nacional Profesor Francisco Ventura Celaya realizaron la culminación de la Semana de la Lectura. Bueno, la actividad trata de que cada alumno leyó un libro y de eso expuso su pintura. Entonces, aquí estamos exponiendo las pinturas y luego promoviendo el hábito para leer libros, para tener una buena cultura. En esta actividad, los alumnos dieron a conocer lo aprendido a través de la lectura de libros y reflejarlo a través de la pintura. Y hoy estamos exponiendo lo que sería una obra de arte basada en un libro literario. Sabe que nos deja expresar nuestro sentimiento en la pintura, en el lienzo. Deja saber lo que sentimos por la lectura, lo que nos fascina. Nos deja expresar el libro que nos encanta y esas cosas. Además, permite compartir con todos y los que no sepan de lectura pueden aprender preguntando en las distintas estaciones que se presentan. La Isla Misteriosa, Julio Verne la designó así porque es una isla donde están todas las imperfecciones del mundo. Donde los animales grandes son diminutos y los diminutos son gigantes. Es así porque solo se pudo ver una vez cada 100 años. Y ahora la isla está derrumbada y Julio Verne lo dejó en un final abierto, lo que no se sabe en la continuidad. Básicamente, si les gusta leer, es de interesarse por ello porque los libros son buenos, ayudan bastante. Te enseñan palabras, te enseñan sobre la actualidad también, sobre obras, sobre hechos que ya han pasado. Y la lectura para mí es uno de los más importantes en las actividades que realizamos nosotros en nuestra escuela, instituciones o colegios. Los docentes formaron parte de esta actividad y expresaron su alegría por la emotividad en los jóvenes de poder fomentar la lectura y la escritura. Me parece que este espacio es muy importante a este nivel para que los chicos se interesen un poco por la lectura. Y eso les ayuda a mejorar su ortografía, su caligrafía, su vocabulario también se mejora en cuanto a... Van leyendo, ¿verdad? Van enriqueciendo el vocabulario. Y siento que es importante esta oportunidad que les brinda el instituto. Bueno, si observan ustedes, se ve la alegría y el entusiasmo de los muchachos por descubrir. La mayoría de libros que están en exposición son libros que han sido donados por este proyecto de Fomilenio. Entonces, hay libros que ellos, al ver la pasta, digamos, les llama la atención. Por ejemplo, el que dice Quantic Love, ¿verdad? Y como es la edad de ellos, estamos hablando de 14, 15, 16 años, ¿verdad? Quieren describir un poco las experiencias, digamos, que otros han tenido a través de la escritura. Porque hay situaciones personales que se plasman en cada uno de sus libros.